¿Qué tal? ¿Qué tal amigos de Derecha Mexicana? Sean muy bienvenidos a una nueva edición y pues el día de hoy tenemos por aquí un invitado muy especial, muy importante, desde las lejanas tierras de la Patagonia de Chimichurri, está con nosotros por aquí Ramiro León y bueno ya lo hemos tenido en alguna otra ocasión, y pues justamente el día de hoy vamos a estar tratando el tema aquí de Cristina Kirchner y algunos temas ahí interesantes relacionados a la trata. Y por otro lado también está nuestro buen amigo Antisergio, ¿qué tal Sergio? ¿Cómo estás? Buenas noches. Aprovechito, ¿verdad? Alimentese sanamente chavos y con la coca en la mano. Ok, muy bien. Pero bueno, primeramente ¿qué tal Ramiro? ¿Cómo estás? Muy bien, por suerte muy bien, la verdad terminando un buen fin de semana y bueno, hay muchísimas noticias, mucho de qué hablar y tenemos largo y tendido. Exactamente. Y bueno, fíjate que me gustaría arrancar haciendo la siguiente pregunta. Actualmente, bueno, hay una situación por ahí en Argentina en la cual, pues bueno, la expresidenta, Cristina de Kirchner, pues está viéndose involucrada en ciertos escándalos legales. Entonces, digo, esto realmente no es sorpresa, ya tenemos el caso de Lula, tenemos ahí a Dilma y otros más, ¿verdad? Que ya han tenido su acercamiento con la justicia, otros más, de los cuales no tenemos pruebas, pero tampoco dudas de que también andan haciendo cosas ahí medio extrañas. Pero pues mucha gente no sabe quién es esta mujer, entonces me gustaría arrancar preguntándote quién es o quién fue y qué roles empeñó Cristina Kirchner como tal allá en Argentina. Bueno, sí, para quien, claro, no entiende a nivel internacional, digamos, quién es Cristina Kirchner es, bueno, es un clan, yo podría decir, la familia Kirchner que viene gobernando casi en un sentido de una aristocracia en Argentina, porque, bueno, ella fue presidenta o presidente de Argentina, ahora actualmente es vicepresidente, maneja la política argentina, una gran parte, una parte importante de nuestra política, es una persona que terminó vinculada a estos hechos de corrupción principalmente por alguien que hoy en día está un poco olvidado. Ella es la esposa de Néstor Kirchner, el principal cabecilla, el principal autor intelectual de lo que ha sido un siglo XXI que arrancó Argentina con este gobierno, el kirchnerismo, conocido como el kirchnerismo, que, digamos, ellos dicen servir al pueblo, dicen, utilizan slogans, utilizan parte de la historia argentina, han utilizado, Néstor Kirchnerismo en 2010, por cierto, épocas en donde, bueno, Latinoamérica sufría bastante lo que son los gobiernos de Lula, Evo Morales, teníamos una Latinoamérica completamente roja, izquierdista, estaba Chávez en Venezuela, y tocó ese momento en que acá en Argentina le dieron el... Mira, entonces yo te explico cómo ocurrió y cómo esto viene ya en una decadencia de la democracia de Argentina, en una cuestión de, lamentablemente, las instituciones conrampidas, las instituciones basureadas. En el caso del año cuando asume Néstor Kirchner, estábamos saliendo de lo que fue la famosa crisis de 2001 en Argentina, el famoso jornalito, la gente que tendría sus dólares, bueno, luego de eso, acá por intereses internacionales extranjeros, y acá aparecieron nombres importantes vinculados al kirchnerismo, para irnos un poco más a lo que es la conspiración real, no la teoría, aparecían nombres como el Rothschild, los famosos Rothschild, aparecían Soros en aquellos momentos, y tenían vínculos ni llegadas a este gobierno, al gobierno, a lo que era el kirchnerismo en su momento, en su inicio. Ellos utilizan un sentimiento que hay dentro del pueblo argentino, histórico, vinculado a lo que es el peronismo. El kirchnerismo dice ser, dice entregar, entregarse a los ideales del peronismo. El peronismo, históricamente representado por Juan Domingo Perón, en otros tiempos, bueno, fue, es una historia que yo digo inconclusa en Argentina, hay historias que, mal interpretadas, mal entendidas, más que mal interpretadas, mal entendidas, la gente no ha sabido, en su mayoría, quienes han decidido votar al kirchnerismo como si fuesen peronistas, como que dicen, el kirchnerismo llegó, nosotros somos un gobierno peronista. La verdad que han transversado la historia, la han cambiado, han utilizado slogans, y bueno, para esto, una de las primeras cosas que dijo Cristina Kirchner, se lo dijo a un expresidente, Eduardo Dualde, que fue también un cómplice de haber traído a este gobierno, hubo una complicidad general para que llegue a este gobierno en su primer mandato. Y ella dijo, por ejemplo, que cuando trasladaban los restos del general Juan Domingo Perón, en aquel momento, dijo que por ese viejo de mierda no iba a poner un peso nunca. Digo para que se entienda afuera, para que los extranjeros entiendan el nivel, digamos, de manipulación y la bajeza con la que se maneja la política argentina, porque dicen ser y dicen representar algo que, bueno, yo escuchaba en los últimos días a gente, a personajes, incluso en la televisión, que dicen ser peronistas originales, de verdad, que hoy en día si Juan Domingo Perón o Eva Perón estuvieran presentes en Argentina les darían un boleo en el trasero, incluso peor, los mandarían detenidos. Digo, para iniciar más o menos en ese sentido, Néstor Kirchner, ¿cómo arranca esta cuestión de la corrupción? Bueno, él era el cabecilla, él era la mente, el autor de lo que se está juzgando ahora a Cristina Kirchner. Él fue el que organizó un entramado, un esquema delictivo, nunca antes visto en Argentina, de niveles escandalosos, asombrosos, que tiene una repercusión a nivel mundial y que tiene una repercusión actualmente que es un tema de todos los días, porque han pasado tantos años en Argentina para que nos encontremos en esta situación de donde existe una extrema tensión, una tensión a nivel social tan elevado que, como decía los otros días también en otra entrevista, es una cuestión de que esta tensión se va a desatar de una forma u otra. Cuando a mí me preguntan cómo va a terminar, va a terminar mal para un lado prácticamente de lo que es a quien está siendo juzgada, que es Cristina Fernández de Kirchner, ya sabe ella que esto va a terminar mal para ella. Sabe que va a ser condenada, que va a ser encontrada culpable y que se le va a dictar una sentencia, una pena. Ella lo dice y lo deja claro en sus discursos ya más de una vez, cuando dice que la sentencia, la pena está escrita, dice que ya la tienen escrita. Mi condena está escrita. Y eso hace una alusión a lo que es una supuesta persecución, una supuesta persecución política, una supuesta persecución judicial. Claro, se está agarrando, teniendo esas situaciones, generando y creando este ambiente épico, este ambiente donde, claro, ella es la pobre señora que le dio todo el pueblo argentino. Bueno, ella dice que los mejores gobiernos, su gobierno fue el mejor de la historia argentina, según ella lo dijo los otros días. Que nunca se vivió tan bien en Argentina, porque nunca se vivió tan bien en Argentina como fue durante su gobierno. Algo que la verdad que no es cierto. Y es decir, incluso ellos que dicen representar al peronismo y a una doctrina que estuvo presente en los años 50 en Argentina y que fue truncada por un golpe de Estado. Pero ellas, cuando necesitan levantar esas banderas, lo hacen, como es en este momento. Levantan las banderas de lo que fue aquellos gobiernos de Juan Domingo Perón. Y ahora se siente encerrada, se siente atrapada, se siente que, bueno, las cosas que dice dejan mucho que desear, por supuesto. Ya las vamos a explicar bien cuáles son las cosas que ha dicho y que ha tenido una repercusión bastante... Incluso se ha llegado a la violencia ya. El primer acto de violencia fue hace dos... Ayer, si no me equivoco, fue ayer. Ayer a la noche, ¿sí? Miren, justo estamos haciendo el vivo hoy. Ayer a la noche hubo un enfrentamiento entre la policía y manifestantes de un lado, de un bando y del otro. Manifestantes que piden justicia y otros manifestantes que dicen que dejen de perseguir a Cristina Fernández de Kirchner. Y esto generó una confrontación que yo lo había anticipado y yo lo veía venir hacía más de dos semanas porque esto, básicamente, para explicárselo simplemente no tiene otra forma de terminar que sea terminando de una forma mala para alguien. Puede pasar algo muy grave en Argentina. Puede haber gente que muera, incluso, en Argentina porque la tensión es tan fuerte. La tensión es tan... Que necesitas liberarte y necesitas salvarse y crear un caos, si es necesario. Porque la única forma de salvarse es creando un caos. La única forma de salvarse es, quizás, exiliándose en otro país. Eso, bueno, del tema del exilio porque también está planteado el tema de si ella va a exiliarse o no después de que se le dicte condena. Yo, en ese sentido, para adelantar, diría que es muy difícil que eso ocurra ¿a dónde va a ir a exiliarse? Es muy complejo. No es como pudo hacer. Ya complejo fue el caso de Evo Morales, por ejemplo, cuando se había ido a México y tuvo que salir rápidamente. Después se fue a Cuba y después volvió. Estuvo en Argentina. Tuvo que hacer una travestía por distintos países. Eso fue bastante complicado. Por cierto, hoy en día la situación internacional no da nadie está holgado en sí para poder recibir a esta persona. Uno por ahí se nombra en primer lugar a uno se le ocurre Cuba. Y la verdad que Cuba no está en las condiciones actuales, socialmente, económicamente. Hay una... Está convulsionado también. Está tensionado de la situación en Cuba. Y esto puede ser un desencadenante negativo para el régimen de Cuba. También puede ser un desencadenante gravísimo y terrible si ella se fuese a lo que es Venezuela. A México. ¿Se puede ir a México? Tengo miseria duda de que pueda AMLO recibirla también. Porque es una persona... No sé si va a querer realmente López Obrador y querer meterse con alguien que es condenada y que puede dejar incendiada la Argentina. Yo creo que no. Me adelanto a decir que no se va a arriesgar. López Obrador está en la... No lo retes. ¿Cómo? No lo retes, AMLO. No, no, no. No lo reto, pero... Yo tengo mis dudas. Esto va a quedar grabado. Yo creo que no la va a recibir. Y en todo caso será bueno. Te des tres días en el país, dos días, vas de tránsito. Yo acá creo que AMLO está en otra. No lo veo en esta situación metido. Porque es gravísimo y está comprobado. Esto se está comprobando la situación de corrupción. Por cierto, uno dice... Claro, nosotros somos... Argentina es un país que tiene todo. Es un país rico en ese sentido que podría tenerlo todo. Y sin embargo no lo tiene. Y durante estos gobiernos del kirchnerismo y también el gobierno anterior... Bueno, el gobierno anterior agarró realmente una bomba. Una bomba que no supo ni desactivarla. Pero el gobierno del macrismo me refiero. De Mauricio Macri. Que también terminó en un fracaso. Claro. Y en el caso actual de por qué vamos a ir ahora a centrarnos en por qué se le está juzgando. Esta se le está juzgando por asociación ilícita. Los delitos de asociación ilícita. Hay que ver cuando se llegue el momento de la sentencia si se la condena por este delito y por un delito de desplaudación contra el Estado. O sea, por enriquecerse, por enriquecimiento me refiero. Y por ese lado ella entonces viene investigándose mucho tiempo en Argentina. Volvemos a la época de Néstor Kirchner. Ella no era vicepresidenta, era senadora. En ese momento era senadora. Luego ya pasó cuando Néstor Kirchner termina su primer mandato pasa, le delega digamos esa función la pone como candidata a Cristina Kirchner. Ella gana las elecciones por la primera vez, luego gana las elecciones por segunda vez. Hubo un momento en 2008 que fue una situación de máxima tensión en el país que parecía que iba a haber un golpe de Estado, que iba a parecer que se venía el caos. Logró zafar, logró salirse porque bueno, ella incluso se comenta y se dice mucho y hasta se la puede ver quizás en los videos que es una persona que por ahí se pone bastante nerviosa, es una persona que está medicada, se podría uno dar cuenta de que esa es, sobre todo últimamente, de que esa es la realidad. Y es difícil, es cierto, es difícil afrontarse toda esta situación problemática a ella sin su, sin quien era su esposo, Néstor Kirchner que falleció en 2010 y ella fue la que heredó ese sistema de corrupción, este sistema de corrupción que ha dejado la Argentina, claro, se han robado, bueno, para decirlo claramente, mil millones de dólares, mil millones de dólares es lo que pide el fiscal que se decomise a Cristina Kirchner, a la familia Kirchner, esto bueno lo tendrá que decidir el juez porque considera que eso es en lo que se ha defraudado al país, en lo que se le ha robado para que se entienda y bueno, aparte lo que se pide contra ella es la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, también se pide una pena de cárcel de 12 años, 12 años de cárcel, el máximo para este tipo de delito es 16 años, el fiscal pidió 12, el juez decidirá, siempre y cuando se encuentre culpable el juez decidirá, ella hereda este sistema de corrupción y claro, cuando el esposo muere aparecen los vinculados en esta asociación a decir de acuerdo a las investigaciones periodísticas, de acuerdo a lo que se ha estado sabiendo en los últimos tiempos, en los últimos años y claro, te aparece gente llegada a Néstor Kirchner que te dice mira, tu esposo tenía esto, yo os figuro Néstor Kirchner tenía una famosa libretita, un anotador y era una mente realmente perversa en ese sentido, delictiva, porque tenía todo absolutamente controlado, era una persona muy detallista, era una persona que no se le escapaba absolutamente ningún tipo de detalle y se habla mucho del tema de los bolsos, el tema de los bolsos en Argentina es famoso, el tema de los bolsos con dólares incluso, bueno, un bolso con dólares que una vez vino de Venezuela es decir, acá los bolsos se han tirado con bolsos en los últimos años constantemente con dólares, está el caso de un tal José López José López que formaba parte del gobierno anterior de Cristina Kirchner también estaba vinculado a esto una vez se lo grabó y se lo filmó arrojando un bolso con dólares y con armas en una donde vivían unas monjas en una iglesia bueno, realmente se han visto justo se arrepintió ¿no? se arrepintió en el momento y llamó a la policía y empezó a de ahí se derivaron las investigaciones también sí eso ocurrió claro en realidad no se arrepintió sino que le salió mal porque lo denunciaron un vecino un vecino llamó a la policía porque vio movimientos extraños y por esas cosas de la vida esas casualidades en Argentina tuvimos esa suerte de bueno darnos cuenta de lo que estaba ocurriendo de la gravedad de la situación del revoleo de bolsos ese era uno imagínense los otros también hay otra causa que está aparte en Argentina que se llama que es contra una señora del norte del país Milagro Sala muy conocida últimamente por la causa que se está investigando de ella y hay muchos arrepentidos como decía Sergio quien bueno en este caso hay muchos que están ya hablando están diciendo y están entregando a sus líderes como en este caso bueno Cristina Kirchner se encuentra en el caso de ella está desesperada porque sabe que las pruebas y la condena sí va a haber una condena va a tener que ella por cierto hay una supuesta no una supuesta sino un derecho de ella de defensa de apelar la sentencia la sentencia ahora el 5 de septiembre empiezan los alegatos de la defensa los alegatos de la defensa van a durar lo que es el mes de septiembre luego pasar a fallo para que en octubre noviembre el juez decida ese va a ser el momento más donde hay que prestar más atención el momento más peligroso el momento más difícil porque allí las cosas pueden llegar a cambiar quizás la historia de nuestro país de un giro como no ha ocurrido no es comparable ni a Ecuador ni a Bolivia no acá es realmente serio lo que puede llegar a ocurrir en un sentido de que puede haber puede haber puede resultar en muertes puede resultar en gente que también ya sea una cuestión que ha sido provocada para que el país se estalle para que la crisis se genere por parte de los que están siendo inculpados o porque bueno la gente en sí pidiendo justicia exigiendo justicia prácticamente intente tomar justicia por mano propia digamos es decir porque las situaciones que se han visto son están al borde se han protestado frente a la casa de Cristina Kirchner ayer como decía y se veían algunos comentarios de hay que ingresar a la casa la casa le pertenece al pueblo argentino cosas así nos robaron no tiene que tener nadie sacarle todo una especie de justicia anticipada hay que tener un cuidado de lo que vaya a ocurrir obviamente pero ella si bien puede apelar mi opinión esto es mi opinión personal no creo que llegue a una apelación esta situación esto va a desencadenar algo como les estaba diciendo recién una crisis de gravedad porque la segunda instancia también es una es sabido por intuición y porque va a ocurrir así de acuerdo a mi opinión van a confirmar la sentencia es decir estoy haciendo una especie de futurología pero ya es casi sabido acá cualquiera se puede dar cuenta que en una segunda instancia ella va a ser condenada va a ser reafirmada su condena y una tercera instancia que ya es elevada es ir a la corte suprema y ella si bien puede llegar a esa tercera instancia esa última instancia la corte suprema se va a encontrar en un problema que no creo que quiera tomar es decir la corte suprema va a decir que esto se resuelva de la forma que tenga que resolverse en una primera instancia o una segunda instancia que tenga que pasar lo que tenga que pasar porque es una situación complicada la corte suprema va a tener que también es decir estamos tres posibilidades de que ocurra un estallido social porque la situación económica es mala la situación económica en Argentina no es nada buena es completamente negativa en un sentido de que bueno por decir la inflación es muy alta las reservas no hay reservas y en esta situación límite es lo que yo analizo va a haber un cambio que haciendo futurología creo que va a ser favorable al país ocurrirán cosas malas y si es como pasar por el purgatorio para luego este llegar al cielo es decir hay que madurar hay que dar hay que despertar en el país y darnos cuenta de que se han robado que han robado en los últimos años no solamente han robado quizás robado de lo de menos sino que han afectado y han dañado a la sociedad en todo sentido la plata el dinero que falta es el dinero que se han robado es el dinero que falta en un hospital en una escuela es el dinero que falta los jubilados es el dinero que falta para crear para poder tener una nación como Argentina merece tener una Argentina no puede no le hace ningún bien a su historia que tengamos este tipo este nivel de injusticia hasta este momento y el fiscal por cierto el fiscal ya famoso quizás en varios países su nombre el fiscal Luciani también se encuentra con una seguridad máxima los niveles de seguridad se ha aumentado tanto para él como para los jueces los magistrados están con luego de lo que fue el pedido del fiscal Luciani de la condena bueno su seguridad ha sido reforzada al máximo hubo un caso en Argentina también famoso quizás a nivel mundial de un fiscal el fiscal Nisman que murió también en 2015 y estaba exactamente sí 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 a ver las últimas pericias dan a entender que las pruebas son son este no se puede ir contra esas pruebas es decir se ha hecho mal es decir ese ese homicidio esa esa muerte que han elaborado no se ha hecho muy prolijamente ya es decir venimos con signos de desesperación y esto es algo que si bien nos toca a nosotros en el caso de Argentina el tema de la desesperación de lo que es podríamos decir los estados profundos en los distintos países como le dice Donald Trump el Deep State en Estados Unidos el Deep State en otros países del mundo como ocurre con Argentina están desesperados están entrando en una situación el Vaticano mismo por las últimas noticias que se saben hay nerviosismo hay una situación bueno a nivel mundial claro como la economía no está tan favorable y quieren ir a un cambio a nivel mundial económico claro la gente tomo el caso de Sri Lanka la gente de Sri Lanka se metió a la casa presidencial porque ya no tenés nada que perder entonces vos ya no tenés absolutamente nada que perder tus hijos van a morir de hambre vos vas y te metés y haces lo que tengas que hacer porque estás pidiendo un cambio yo veo que en Argentina está ocurriendo una situación muy parecida hay gente que se moviliza tenemos los noticieros las 24 horas hablando siempre tocando el tema de este juicio que es un juicio inédito tenemos el caso de un presidente anteriormente que era Carlos Menem que en la década de los 90 que también pasó fue realmente lamentable la situación en aquel momento porque él contaba bueno acá cuentan con lo que son los fueros los fueros es lo que te permite que no vayas que no seas detenido en el caso de Cristina los fueros tanto como a Carlos Menem le sirvieron los fueros políticos porque ella ocupaba ocupaba el cargo de senadora en su momento cuando era senadora había un juez un juez que pidió el juez Bonadio que pidió la detención de Cristina Kirchner esto bueno era enviado al Congreso para por un lado hacer lo que se llama el proceso del desafuero para quitarle los fueros quitarla de su función de su función pública para que luego pueda ser juzgada es decir pueda ser detenida se pueda llevar a cabo la intervención en este caso del pedido de un juez de un juez federal y eso no ocurrió acá también en ese sentido la oposición siempre ha jugado con el personaje de Cristina Kirchner porque es un personaje que está devaluado claro exactamente la oposición entre comillas ha jugado con lo que es la persona de Cristina Kirchner porque está devaluada ella entonces ella hoy si se presentara a elecciones no ganaría de ninguna manera yo creo que le daría un tercer o cuarto puesto no tiene ninguna capacidad de voto por eso eligió y por eso puso al actual presidente Alberto Fernández que bueno ella lo maneja a él y le mueve las piezas como le place entonces esto ahora bueno claro la situación que se ve es acabo de ver justo un título en la televisión en el kirchnerismo se busca el caos es lo que estoy hablando en este momento es decir todos ya más o menos entendemos en nuestra mente que buscan lo que se llama buscan un muerto con un muerto se saca el apocalipsis digamos en el país básicamente justamente este bueno para poner un poco en contexto la audiencia ¿no? ¿por qué invitamos a Ramiro a esto? justamente porque decías al principio ¿no? de que no es improbable de que AMLO se atreva a darle asilo político pero justamente por por el hecho te compartí varias imágenes o sea dos imágenes en la que una el partido de Morena abiertamente condenaba al fiscal por supuestamente estar haciéndole un juicio político inexistente a Cristina ¿no? y por otro lado vimos la imagen bueno la imagen de fondo de esta live también era una que decía Cristina toda Latinoamérica con Cristina ¿no? tenemos ahorita una situación en la que lo hablábamos en el live de hace dos semanas en el que prácticamente toda Latinoamérica es zurda o sea está está completamente roja entonces lo que tratan de hacer ahorita también es internacionalmente generar presión para que para que digo el fiscal como que se diga mejor mejor ya no porque aparte de la presión que tengo en Argentina estoy teniendo presión política este exterior ¿no? tocamos el bueno no lo tocamos pero por ejemplo el tema de los aviones este en que venían de ¿cómo se llama? de de Irán este varias ahí cosillas luego se luego se se pasa el tema por ejemplo cuando cuando fue el caso de Nisman lo que había estado leyendo era de que de que varias varios este poder decirse agentes agentes iraníes habían estado visitando Argentina en ese lapso ¿no? entonces ahorita hay una tensión aparte en Argentina creo que hay una tensión internacional en el sentido político justamente por eso entonces yo para para mí no sé cómo vea Abraham pero creo que AMLO sí se atrevería a darle asilo político más que nada porque bueno vimos el caso de Evo Morales que prácticamente la aprobación de que se le diera asilo político a AMLO era era prácticamente baja pero a él no le importó y lo trajo ¿no? este y lo defendió le defendió prácticamente prácticamente a muerte entonces yo creo que que más que nada analizando políticamente a AMLO él es candil de la candil de la calle esto oscuridad en su casa o sea él prácticamente ya sabe que la carrera política que tiene en México este o sea adentro es un poco medio escabrosa entonces lo que ha buscado desde hace año y medio dos años es tratar de de quedar bien con 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 los con los aspectos políticos internacionales de la izquierda lo vimos por ejemplo en el foro dándole la prueba al foro este al al que fue un fracaso donde invitó a donde invitó a Díaz Canel y a este y a Chávez y a Chávez a este Maduro sí exactamente entonces él va él va queriendo como que escalonar internacionalmente entonces bueno dejando dejando un lado de eso le tocaba en el tema por ejemplo también este un saludo a Nela por habernos donado este una gran segura del canal y lo que había leído también era que Cristina quería hacer como un tipo un tipo lula queriéndose ser como que la víctima de todo esto y que prácticamente la quisiera meter a la cárcel y que ponle que la metan y luego salga por algún milagro y como que rehacer su carrera política pero lo que no toman en cuenta es de que a ver este juicio que se le está haciendo a Cristina no solamente es a Cristina o sea es un juicio por agrupación ilícita o sea hay muchos hay muchos elementos aparte de Cristina o sea ella es la cabecilla y en ese sentido te quería preguntar ¿quién es Lázaro Báez? ¿qué papel juega en todo esto? bueno sí Lázaro Báez era lo que vamos a decirlo simplemente un empleado de Néstor Kirchner por eso te digo como decía anteriormente todo esto lo heredó uno de los que aparece no es cierto luego de que muere Néstor Kirchner es Lázaro Báez y Cristina mirá es una suposición que hago una dramatización Cristina mirá tu esposo tenía este negocio estamos todos metidos acá ¿qué hacemos? y la verdad tenés que continuarlo o sea por ahí otra vez también me decían no Cristina tendría que haber dicho mi esposo tenía todo este negocio turbio yo no sabía nada lo desconozco entrego todas las pruebas y me decían pero es muy complicado es muy difícil porque es tu carrera política en juego es tu futuro en juego es decir obviamente ahora estás en juego estás condenada es decir estás chau lo mismo tu vida el camino que eligieras era el camino que te iba a ir es el destino elegís el camino que elijas te va a ir mal porque en aquel momento si Cristina hubiera dicho miren acá está es Lázaro Báez es este señor bueno Lázaro Báez es quien era el dueño lo que se llama Austral Construcciones que es una una empresa de construcción que lo que hacía era este por ejemplo manejar lo que es la obra pública rutas la construcción de carreteras digamos y Lázaro Báez fue era anteriormente antes de que llegue Néstor Kirchner era un empleado un empleado público en la provincia de Santa Cruz otra vez mostraban una casa una imagen en las redes sociales esta era la casa de Lázaro Báez antes de que pasara a ser un empresario entonces Néstor Kirchner lo que hizo fue tomó a Lázaro Báez le ofreció este negocio básicamente delictivo bueno en este momento no era delictivo hasta que luego el dinero del Estado pasa a la empresa Austral Construcción y empieza a haber un faltante es decir se hacen auditorías se hacen pericias de cuánto se gastó en la construcción de tal ruta tal carretera y bueno no coinciden los números es decir hay rutas y hay carreteras que estaban a cargo de esta empresa que no se terminaron no se terminaron la obra pública a la que se le había dado la licitación no la terminaron por cierto la licitación también estaba mal hecha la licitación debía haber pasado bueno ahora voy a explicar también lo que dijo Cristina respecto a lo que pasa en Argentina la licitación se debería haber pasado por el Congreso las licitaciones deberían haber pasado por el Congreso y haber ser el poder legislativo el que revise claro acá no pasó absolutamente nada esto directamente se hacía una licitación ficticia porque siempre todos todos los negocios caían en la misma empresa en los mismos empresarios en los mismos por cierto hay son los que están imputados aparte de Cristina Máximo Kirchner que es el hijo Progencia Kirchner bueno hay un está el resto digamos hay más de más de 12 personas que no me equivoco eh o 20 no me acuerdo y bueno todas estas personas son las que van a sufrir la condena también ¿no es cierto? es decir una pena o una sentencia bueno se dictará la pena y se dictará por qué se los acus por qué son condenados y Lázaro Gáez luego de que obtiene esta empresa que se las se la da se la la crea con la complicidad del anterior presidente es decir en su momento Néstor Kirchner bueno el negocio andaba lo más bien porque claro la familia Kirchner su patrimonio su enriquecimiento se fue por las nubes es decir ellos pasaron de tener ser comunes y corrientes de clase media pasaron a ser formar parte de una clase alta con muchísimos privilegios es decir hubo claro ellos también fueron absueltos en otro escandaloso hecho por otro por parte de otro juez el juez Ollarbide también en su momento que lo que hizo fue absolverlo porque cuando estaba la causa de enriquecimiento ilícito dijo que no había nada que ver que no había nada que hacer que estaba todo en orden luego se supo de que no hubo todo también en su momento hace unos años una situación también complicada en aquel momento por esta lo que hizo esta absolución de sacarlos de esta causa y el entramado que hay entre la justicia y el poder el poder ejecutivo es decir algunos acá está hay una parte de la justicia que responde a lo que es las ideas del kirchnerismo y hay otra parte que bueno trata de hacer justicia como es el caso del fiscal Luciani que dice a nivel de parte del kirchnerismo de parte de quienes están siendo juzgados dicen que es una persecución política una persecución judicial que fue una parte de lo que se llama un law fair entonces esta persecución que ellos dicen y buscar este ambiente histórico esta remontada épica y tratar de dar vuelta esto a como dé lugar bueno ellos apelan a la historia ella salió a hablar Cristiana Kirchner al balcón del congreso de sus oficinas y arendando a las masas que eran no sé eran dos o tres mil personas como mucho no movió absolutamente nada es decir quiere creer quiere formarse un personaje que no tiene quiere creer que es el personaje uno de los más importantes en Argentina como fue dije Juan Domingo Perón cree que puede mover a las masas cree que puede apelar a las emociones como lo hacía en su momento él en general y la verdad que no es una persona que pasa como una persona inestable mentalmente una persona que como le digo como se estaba diciendo recién dijo en los otros días en una presentación que hizo en un discurso dijo que se le escapó creo que ya está en un nivel donde ya se las cosas se le están escapando y está diciendo cosas de más dijo las cosas porque las cosas en Argentina se hacen así y siempre se hicieron así siempre se hacen así las cosas en Argentina así es como él lo gritaba lo decía eufóricamente y justamente dijo algo así como como o sea no dijo yo soy inocente sino dijo yo robé pero los demás también robaron y mi esposo también robó precisamente ¿no? exactamente dijo lo culpó lo metió a Néstor Kirchner una persona que está muerta que no puede defenderse supuestamente bueno es tu esposo digo no lo deja no lo deja descansar en paz aunque aunque esté en el infierno pero bueno no lo deja descansar en paz en el infierno y dijo sí acá este aparte de lo que estaba diciendo recién que las cosas se hacen así dijo que Néstor Kirchner ¿dónde hay un fiscal? ¿dónde hay un fiscal? para que vea lo que ocurría cuando un dueño de medios de comunicación del grupo Clarín Héctor Mañeto entraba en aquel momento a la Casa Rosada nadie va a investigar eso nadie va a ponerse a investigar lo que se hacía en aquel momento ¿por qué entraba este empresario? ¿y hacer qué tipo de negocio? bueno ella pedía pedía un fiscal para que investigue es decir acá lo que yo digo es es como la otra vez lo decía si caigo yo van a caer todos y si caigo yo y caen todos también incendio el país esto va a ser una digo va a ser temporal van a ser esto va a haber un cambio rápido me parece que acá va a haber una situación de que creo que a los pocos días a las pocas semanas vamos a estar todos felices en las calles festejando y la cosa va a cambiar y vamos a ser creo el primer país quizás antes de lo que ocurre en Brasil por cierto porque las cosas están bastante tensas en varios países y en el caso de Brasil por el tema de las elecciones quizás nos adelantemos y tengamos alguna buena noticia en Argentina de que acá no se juega más con el tema con la corrupción acá acá no hay lugar no hay lugar más para la corrupción para la para la delincuencia de parte de estos políticos como dice también Javier Milei la casta política que se lleva y se roba absolutamente bueno esto viene de la época y de la época de la democracia de la vuelta de la democracia con Raúl Alfonsín los años fines de los años 80 en adelante digo acá hay mucho que ver por cierto el tema de la secta de lo que vamos a hablar ahora en un ratito también pero bueno para dejarlo un poco en claro creo que más o menos no sé si quedó algo pendiente no sé si alguna pregunta o algo ahí viene si no todo bien todo bien es este punto nada más aquí sí me gustaría comentar que efectivamente el factor AMLO sí creo que no deberíamos subestimarlo porque mucha gente en su momento dijo bueno AMLO es estúpido este no va a hacer semejante estupidez y oh sorpresa si hizo esa estupidez que pensábamos que no iba a ser entonces actualmente digo mucha gente cree me ha tocado ver que muchos migrantes latinos de Estados Unidos creen que AMLO es un buen presidente o que es una persona que mucha gente lo apoya pero realmente no es así realmente ya el descontento social que hay ya es muy grande ya la gente se está se está hartando a un nivel a más no poder en parte porque si tú comparas los gobiernos anteriores por ejemplo el de Felipe Calderón o el de Peña Nieto que sí fueron gobiernos bastante deficientes corruptos y lo que tú quieras efectivamente AMLO se los está llevando de encuentro o sea en los niveles de corrupción de impunidad de inseguridad o sea han sido cosas horribles por ejemplo yo me acuerdo que con el tema de Calderón pues algo que puedes decir es de que bueno de perdido la tortilla no ha subido de precio de perdido el dólar no se nos ha disparado este de perdido la gasolina ahí se ha mantenido pero con esta administración por ejemplo vemos que un panecito de estos de bimbo que antes te costaba 10 pesos etcétera ya te costó más de 20 o sea ya va a ser un lujo comer este tipo de chatarra o sea antes la gente lo consumía porque si bueno es barato ahora ya ya va a ser un lujo entonces sí creo que AMLO puede hacer alguna estupidez en parte porque él ve que en casa no tiene el apoyo que él espera entonces lo que le está tirando es hacerse como que esa especie de nuevo papá latinoamericano de este grupito bueno del ex foro de Sao Paulo todavía no sabe que ya esto evoluciona el grupo Puebla él se quedó en los 70's entonces él quiere llegar a eso por eso tanto su amistad con otro tipo de dictadores y demás y en parte yo veo algo peligroso porque él mismo ya está dando cuenta que no logró nada o sea no logró nada el tiempo se le está acabando entonces él dice pues bueno ya independientemente pues me puedo poner un poco más autoritario ¿no? o sea al cabo ya sé que no logro objetivos es como todo ¿verdad? cuando tú estás negociando con alguien y ves que la otra parte tiene lo que tú quieres y te queda tiempo pues te portas amigable ¿verdad? y tratas de negociar por la buena de lo que tú quieras pero cuando ya te enojas cuando ya te alteras y ahora si pasas de la negociación al te doy y me das etcétera a la amenaza incluso a la violencia yo veo que esto mismo pudiera llegar a pasar aquí con AMLO en parte porque pues está dándole mucho poder mucho poder a los militares se están militarizando mucho por acá entonces creo que puede haber ahí un factor importante entonces puede ser digo puede ser que cuando en su momento este cuando bueno pase esto con Cristina pues puede ser que AMLO si le extienda por ahí los brazos en parte porque AMLO sabe a gran diferencia de muchos líderes occidentales que presumen de cierto nivel intelectual AMLO sabe que Biden está cenido o sea AMLO sabe que Biden no es el presidente de Estados Unidos o sea es poco menos que un niño o sea ya nada más falta que le cambie el pañal ahí en un baño público o sea AMLO lo sabe AMLO en su momento si le tuvo miedo a Trump Trump le dijo te me aplacas o te voy a meter algún arancel y AMLO teniendo con qué negociar eso dijo no, no está bien yo me calmo pero a Biden no le tiene el menor respeto el menor miedo digo nadie lo respeta eso es un hecho pero bueno ese es un factor que yo es importante igual nuevamente bueno aquí nos pregunta nuestro amigo Joseph Renske dice ¿se describía el kirchnerismo como la doctrina peronista en su versión socialdemócrata? dice creo que Tolkien hizo una mención de agrado hacia el peronismo yo aquí nada más les comentaría que no le da mucho caso a Alexander Doggin el tipo es una especie de nazi comunista ocultista que ha hecho una amalgama de aquí y de allá que en su momento decía que había que matar a los vagabundos porque eran un lastre y en su momento decía que debería caer la Unión Soviética porque según él era amante del bigotitos y luego después que no que no dio caer la URSS porque muy buena etcétera entonces el tipo está medio loco no le hagan mucho caso o sea si alguien por aquí lo sigue o vean sus videos lean lo que él escribe pero el tipo está medio loco o sea no le hagan mucho caso porque es muy contradictorio digo no sé igual Ramiro me gustaría si le pudieras por aquí comentar a la audiencia un poquito acerca de lo que es el peronismo por ahí dice tu comentario yo asocio el peronismo con el PRI mexicano es decir una amalgama de un poquito de todo pero al final de cuentas lo que yo quiero es conservar el poder o sea soy medio socialista en el sentido que quiero un estado totalitario pero no soy 100% comunista porque los dinos no me dejan y me pegan entonces como que me porto bien con ellos pero pues aquí adentro si soy medio comunista entonces me gustaría que conciera tu opinión y antes de igual saludos a Nela y pues por habernos apoyado en este live un abrazo bueno el tema del peronismo tendríamos que hacerlo quizás en otro vivo aparte porque es larguísimo yo eso tendría muchísimas cosas que decir pero trataré de resumirlo rápidamente el peronismo como decían ahí el tema si el kirchnerismo es una versión socialdemócrata no, no, no de ninguna manera el kirchnerismo es una asociación ilícita criminal delictiva que usurpó y lo recién dije Cristina Kirchner dijo que Perón que por Perón por ese viejo Demier no iba a poner un pecho nunca acá lo que ha ocurrido con el kirchnerismo luego con el peronismo después de la muerte de quien fue el general Juan Domingo Perón después de la muerte de él se han adueñado de lo que es el partido el partido justicialista se han adueñado del peronismo se han adueñado de esas características que describían al kirchnerismo al peronismo original quiero decir en los años 50 en los años 60 en los años 70 y bueno han terminado actualmente de este enchastrar y han tergiversado la historia para que se den una idea yo voy a decir algunas cuestiones vinculadas a su creador digamos al dueño de la criatura en este sentido que es el peronismo el general Juan Domingo Perón dijo antes de morir dijo bueno él estaba ya asqueado estaba harto de todo lo que era la 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 violencia interna externa dentro del país las divisiones las traiciones que recibía y entonces antes de morir dijo quiero dejar algo en claro mi único heredero dijo es el pueblo es decir la interpretación que lógica de esto surge que de acuerdo a mi pensamiento mi idea el peronismo ese peronismo debería debería haber dejado de existir cuando él ya deja cuando él muere es decir ahora vemos que cualquiera aparece y dice yo soy peronista porque Juan Domingo Perón decía tal y tal cosa no no claro que eso no es así se le ha inventado demasiado a Perón que decía tal y tal cosa y no es así no es cierto utilizan el peronismo a lo que fue ese movimiento de masas porque claro movilizó fue el único partido que realmente tuvo una convocatoria y una movilización como nunca en la historia se ha visto en Argentina y yo creo que no sé si lo hemos visto en otros países de Latinoamérica la capacidad de movilización y por convicción de parte del pueblo no hay que olvidar que a Perón lo llevan detenido en su momento antes de ser presidente y una multitud realmente se pueden ver en los videos de época una multitud asombrosa va y lo busca por convicción propia por un sentimiento y dice liberen a Perón así de simple es decir era una persona carismática que podía tenía por cierto estaba gobernando no nos hay que olvidarse en una época donde terminaba la segunda guerra mundial y el mundo quedaba dividido en dos y para que me digan entonces yo podría decir el peronismo en realidad el pensamiento de Juan Domingo Perón lo podríamos vincular directamente con el fascismo con la tercera posición primero el fascismo luego la tercera posición el mismo dice tenemos que ir todos a una tercera posición y ahí es cuando surge bueno este movimiento de tercera posición de quienes no se vinculaban ni con la izquierda ni con la derecha ni con el comunismo ni con el capitalismo y nadie podía decirle que era un un nazi o un fascista porque no no había pruebas muy en concreto eso sí llegaban muchísimos este habían sido funcionarios de la Alemania de los años 30 40 llegaban aquí a Argentina y submarinos había Argentina fue un nexo una conexión de las más importantes incluso yo creo que es el país que si bien más nazis podríamos decir recibió ha tenido vínculos con lo que ha sido en aquel momento el peronismo quien le tocó gobernar inmediatamente después de la guerra y se ha dicho incluso hay investigaciones que hablan de que él fue expulsado del gobierno en el año 55 con la revolución libertadora un golpe de estado que se lo que se orquestó por parte de los militares un complot también con la iglesia bueno lo último que se ha investigado y que se puede conocer incluso se lo ha salido en algunos canales de televisión que presentan ciertos documentales en la history channel bueno han mostrado que hay una posibilidad de que acá se refugió en Argentina el mismo Adolf Hitler y que en el año bueno la CIA Argentina estaba bajo investigación de parte del departamento de estado en Estados Unidos de parte de la CIA y que había información que podría tenerse de que estuviera refugiado él acá y entonces había una posible ya se conocen documentos de una posible intervención de parte de Estados Unidos contra Argentina es decir una invasión con alguna excusa en este caso bueno por darle refugio a Adolf Hitler y bueno digo para que se den cuenta de para dónde por ejemplo con este caso anecdótico histórico para que se den cuenta para qué lado yo diría si queremos llamarlo simplemente o básicamente una extrema derecha una ultraderecha entonces no yo leía un comentario recién acá que justo pone Josep Renske que dice que me ha hecho Cámpora eso es una frase de Perón me ha llenado el gobierno de putos y zurdos y esa es una de las frases de Perón también que vale la pena recordar en estos momentos también por supuesto exactamente sí es decir lo menos que era Perón era zurdo es decir para nada estaba a la derecha a la derecha estaba la pared de Perón es decir por eso hay mucha confusión a nivel en el extranjero no en este caso porque bueno Josep tiene bastante claro en algunas cuestiones que Perón decía básicamente por cierto Cámpora hay una organización que se llama La Cámpora en Argentina la famosa La Cámpora creada por el hijo de Cristina Kirchner Máximo Kirchner que bueno La Cámpora hace referencia a Héctor Cámpora y Cámpora fue una persona que fue utilizada por Perón la puso para que luego cayera es decir fue un títere un fusible nada más ¿por qué? porque Cámpora respondía al izquierdismo era una persona vinculada al socialismo izquierdista al comunismo liberaba presos de las cárceles y tantas cosas para contar anecdóticas de aquella época que no duró nada su gobierno duró creo que menos de 90 días menos de 90 días menos de 3 meses fue lo que duró y por ahí uno dice ¿por qué? esto es lo que demuestran son pruebas que demuestran que esto no es peronismo ponerle la cámpora a una organización es una forma es un signo de provocación contra el peronismo real y son los datos y son los hechos y es irrebatible así que el peronismo es un tema larguísimo es muy amplio hay muchísimas cosas que voy a decir pero por decirte otro ejemplo Perón estuvo en la España en la España de Franco Eva Perón que murió joven también hubo ciertas desgracias bueno ella murió de cáncer muy joven a los 32 o 33 años luego le mataron a su sucesor le mataron a un dirigente muy importante quien era Rucci bueno a Perón realmente se le hizo una guerra bueno en la primera elección había una una oposición de parte de Estados Unidos se había creado una habían abarcado una estrategia de es decir Estados Unidos interviniendo en las elecciones de Argentina diciendo terminando llegando a ser un eslogan habiendo un eslogan que era Braden o Perón porque había estado interviniendo el embajador de Estados Unidos acá en Argentina tratando de evitar que Perón llegara al poder entonces ¿qué hizo? formó un gran que formó una gran coalición donde incluía a toda la izquierda al comunismo a todo el socialismo izquierdista se incluían a los radicales una coalición una mega coalición contra una sola persona que era Juan Perón y bueno eso después de esa derrota que sufre catastrófica esa mega oposición ya Estados Unidos miraba con mal ojo a Argentina siempre estaba ahí en la mira Argentina y estaban buscando una excusa para venir intervenirla básicamente entonces cuando se enteran que estaba Adolf Hitler acá en Argentina Perón dice o estaba el rumor estaba el rumor y dice Perón esto es lo que se cuenta que pudo haber ocurrido Perón dice organizamos un golpe como si fuese un autogolpe hacemos de cuenta que me vienen a limpiar que ustedes me van a limpiar porque prefiero irme del país y exiliarme antes que Argentina caiga y realmente tener una guerra una invasión y bueno las cosas después se complicaron fueron años muy 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 complicados y también hoy en día tenemos funcionarios o anteriormente o durante el gobierno de Néstor Kirchner que reivindican a una agrupación terrorista que se llama los montoneros y montoneros luego tuvieron durante el kirchnerismo su estuvieron vinculados familiares de montoneros de aquella época los avalmedina por ejemplo vinculados a montoneros que formaron parte del gobierno de esos gobiernos del kirchnerismo de Néstor y Cristina y para cerrar en este sentido podría seguir pero para cerrar bueno pero hay una la prueba fehaciente cuando Perón en los últimos días también lo que hace es dar un discurso en la Casa Rosada y estaban todas las agrupaciones sindicalistas y estaba la agrupación de montoneros y él le dice que son unos inverbes los critica les dice de todos y bueno la frase de los inverbes quedó grabada y son expulsados porque dice porque algunos creen que van a venir a decirme a mí lo que yo tengo que hacer bueno porque estos inverbes y esos son los montoneros que se van de la Plaza de Mayo en aquel momento son expulsados de la Plaza de Mayo son echados a los gritos por otras agrupaciones peronistas y esos son los que han buscado después de la dictadura cuando llega la democracia buscaron la venganza llevar y bueno y se infiltraron en el peronismo y se cambió toda la historia en Argentina cambió la historia y ahora se recién se está sabiendo más o menos están teniendo noción la gente pero bueno así ha sido lamentable lo que ha ocurrido pero creo que vamos a llegar a buen puerto y que la historia más o menos se va a contar como merece no como los libros de historia que nos vienen diciendo y como las los medios de comunicación y todos estos derechos humanos todos estos negociados que han hecho con todas esas organizaciones que ahora vamos a hablar de eso en el siguiente tema claro un tiempo justamente bueno para dejar en claro como veníamos diciendo precisamente esto es un juicio que la investigación tiene desde o sea no es de ahorita de que los fiscales se han reunido y ya han dicho oigan que onda desde a quien condenamos para hacer quilombo como dicen allá en Argentina no condenamos a Cristina e inculpémosla no 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 de hecho en la investigación que estuve haciendo sobre este tema leí que la investigación o sea bueno toda esta investigación que se hizo que se está haciendo viene desde el 2002 2004 más o menos que se empezó con las primeras pruebas o sea ya prácticamente 20 años es cierto eso ¿no? sí en realidad el 2000 es cuando ahí en estos años inicia el gobierno de Néstor Kirchner inicia estas maniobras delictivas digamos estas organizaciones esta asociación de luego las pruebas se empiezan a ver ya durante el segundo gobierno de Cristina Kirchner y se empiezan las investigaciones sobre todo investigaciones periodísticas que yo las seguía en aquel momento estamos hablando año 2012 2011 y bueno eran pruebas contundentes nada más que había que ponerse aunque un fiscal y bueno llega el matrismo y sí se ponen como en una primera iniciación de 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 esta investigación y bueno la historia dice que va llegando a buen puerto lo que está ocurriendo ahora y bueno nada eso si quieren pasamos al otro tema bueno nada más era para conclusión de ese tema entonces digo para dejar en claro porque porque algunos morinistas y zurdos de México no no lo van a entender como decía Abraham Abraham en un live pasado son prófugos del ácido fólico como que les falta les falta procesar o no quieren verlo porque seamos honestos lo que siempre he comentado la izquierda el zurdaje siempre se maneja por un tema de resentimientos hacia hacia la sociedad o sea que tú les puedes poner las pruebas mira Cristina aquí está matando alguien no 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 eso a mí no me importa o sea yo banco a Cristina no entonces digo para que para que se entienda que no estamos haciendo una especie de 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 mal informado o sea son pruebas contundentes que hay de hecho de hecho si estuve estuve viendo los los dictámenes de los fiscales fueron prácticamente de ocho días de de ocho de la mañana a creo que nueve de la noche o sea casi once horas este consecutivas hablando o sea y no hablando no dando un discurso sino presentando pruebas de las orbaes de todos los implicados de cómo de cómo en conversaciones que se infiltraron por whatsapp que Cristina decía que no conocía a tal persona y si la conocía este de máximo kirchner hablando con cierta persona que tampoco conocía o sea las pruebas las pruebas las pruebas son son creo que irrefutables y en ese sentido creo que tienes la razón en decir que va a ser condenada esperemos que que el que el que el tema AMLO no tenga nada que ver y que que Moreno no crea porque porque ojo también recordar que hace dos años fue cuando AMLO y Alberto Fernández empezaron a ser muy amigos de hecho de hecho no sé si te acuerdas que prácticamente Argentina y México conjuntamente habían habían reservado creo que las primeras dosis de creo que no me acuerdo si fue de AstraZeneca o de o de alguna de las vacunas que que ojo ya ya en Argentina prácticamente desaparecieron de hecho eso es otro tema a tratar la supuesta la corrupción de esas dichosas vacunas de todo de todo lo que lo que derivó yo creo que también Alberto prácticamente ya es un es un cadáver o sea ya él solamente está viendo que si cae Cristina cae él y aunque no caiga Cristina creo que él va a caer estrepitosamente porque a diferencia de Cristina no tiene prácticamente nadie que lo apoye hay una foto cuando sumen Sergio Massa donde prácticamente se lo ve a ver buscando a ver con quien tomarse foto y prácticamente todos lo ignoran o sea ya es un cadáver entonces en ese sentido creo que bueno ya ese tema ya ya queda de lado y pasamos a uno más escándalo uno más mórbido y perturbador como también diría todo youtuber argentino nada más un pequeño comentario respecto a este paso efectivamente digo la cuestión de la trata ha sido un tema bastante lamentable digo aquí en México tenemos la lamentable reputación que es un país tanto consumidor como productor en diferentes ocasiones respecto a este contenido tenemos bastantes escándalos respecto a este famoso tema del turismo sexual tenemos gente digo no toda pero tenemos mucha gente que son jubilados gente de Estados Unidos que obviamente pues traen dólares para acá y van a lugares como ciertas partes de Guerrero del sur y demás efectivamente a consumir este tipo de situaciones y ya mucho bueno ha habido muchos policías que han hablado incluso han renunciado de esta situación porque han dicho esto ya es incontrolable realmente esto involucra a pues muy altos mandos en cuanto a la política en cuanto al mismo ejército en cuanto a la misma seguridad es una cuestión que por un lado el consumo está todo lo que da es decir hay mucha demanda lo que está incentivando en este caso la oferta además que las cuestiones de la corrupción y demás pues están siendo pues una tierra fértil vaya para todo ese tipo de aberraciones de hecho pues en México no sé si por ahí este sabía Ramiro tenemos un bueno tenemos una zona de un estado de Tlaxcala que prácticamente ahí se mantiene a base de prostitución o sea hay niños de primaria que su sueño es ser padrotes o sea su sueño es tener un conjunto de prostitutas para estarlas manipulando y que estén generando dinero este y dice bueno pero como es posible que un niño de 6, 7, 8 años aspire en su vida a hacer eso cuando en otros países se aspiran a ser astronautas bomberos no sé entonces es una cuestión digo que realmente nos está rebasando y justamente pues vamos aquí a tocar ese tema que es el tema de la trata y pues bueno te cedemos por aquí el espacio bueno sí a ver es un tema que está en los últimos años latente y bueno cada vez se conocen más cuestiones escabrosas turbias como decían y en el caso de Argentina extraña y coincidentemente también se destapa este hecho criminal donde una secta una escuela de yoga de Buenos Aires bueno con sus integrantes con su líder llamado Perkovi que se ha llamado el ángel o el maestro bueno en los años fines de los años 80 y te digo convenientemente luego de la vuelta de la democracia empiezan a ocurrir también estas situaciones es decir estamos haciendo en Argentina una revisión histórica en las últimas semanas en los últimos días de qué es lo que ha pasado en este país y qué implicancias ha tenido la subida el poder de estos grupos democráticos de estos grupos de las elecciones de estos políticos y bueno nos encontramos con con este caso que tiene una repercusión muy importante incluso lo han comparado con el Jeffrey Epstein de Argentina a esta persona fue detenida tiene creo que 84 años por lo cual no va a ir a la cárcel a la cárcel común no va a ir a la cárcel común luego esto como decía el nombre en una escuela de yoga donde era un sistema de captación de disfrazado de lo que son cursos ontológicos tenían una una maquinaria muy aceitada en lo referido a quedarse con el dinero de lo que son los alumnos teníamos bueno varios niveles en esta organización estaba bastante estructurada y más allá de eso digo fue creciendo y lo que hacían era aprovecharse lo que hacían era este aprovecharse de la situación vulnerable de vulnerabilidad que tenían distintas personas con dinero obviamente se aprovechaban de la vulnerabilidad de personas con dinero porque lo que les interesa era el dinero y me refiero a vulnerabilidad a situación psicológica ¿no es cierto? personas con problemas psicológicos que buscaban una salida a sus problemas y bueno recordemos de los fines de los 80 principios de los 90 en adelante luego esto bueno fue fue escalando en ese sentido la captación de no solamente de personas mayores sino de menores de edad uno de ellos fue el primero según como cuenta fue el primero en escapar de esta secta fue el primero que denunció desde siempre y logró realizar bueno también una investigación y denunciar públicamente hace un tiempo a quienes estaban implicados en este sentido acá lo que hubo fue la palabra clave es encubrimiento por cierto en un momento en un primer momento porque por parte de la justicia por parte del poder político un encubrimiento que logró que se salieran con la suya esta organización y que pudiera continuar en ese momento luego con estos actos delictivos actos criminales en el año 95 ya se había procesado la justicia los tenía en la mira pero bueno un juez de acá que fue muy noticia en los últimos días también bastante con bastantes entrevistas Mariano Vergés en el año 95 lo procesó a este líder de la fundación de la escuela de yoga por estos delitos graves este juez sufrió amenazas sufrió intimidaciones él mismo dijo me llamaban para decirme que deje el caso ahí era una época de lo que es el gobierno menemista el Carlos Menem como lo nombren anteriormente que también un caso complicado en la historia porque fue condenado y sin embargo no fue preso porque los fueros me salvaron es decir acá se están mezclando muchas cuestiones ya en el año 93 que se había investigado las investigaciones eran era un caso bastante fuerte los recortes de diarios y de noticias en aquel momento los repasaban en su momento cuando estalla todo esto donde se nombraba que había titulares donde decían políticos y funcionarios entre los clientes de este burdel hay prostituciones de menores y orgías ricos y famosos clientes de las fiestas negras como se le dice había bueno funcionaba un profibro en un centro de yoga y surgían nombres de la política vinculados a la política vinculados a a la justicia a la política a las fuerzas de seguridad era todo un encubrimiento bastante aceitado porque acá la parte que más interesa si bien intervenían captaban familias por ejemplo está el caso de este denunciante que lo habían captado a su madre creo que a su hermana y bueno y a él lo llevaron lo metieron ahí con complicidad de padres obviamente en este caso de la madre que se encontraba en una situación como dije vulnerable psicológicamente y bueno les hacen un cuento les endulzan con estas ideas este como decía ontológicas prácticas como que les van a salvar la vida y bueno les sacan el dinero les sacan el dinero les sacan la dignidad los usan y ellos creen son este hoy podrías quizás encontrarte a uno de estos víctimas y te dirían no es él es la salvación él es el maestro él es el ángel porque bueno están completamente convencidos de que es así y por ese mecanismo que este como decía anteriormente este mecanismo de captación que tenían muy eficiente digamos y y bueno en aquel momento cuando se investigó la justicia tuvo que dejar esto para que se den una idea surgieron nombres muy importantes en Argentina y y uno de ellos se llegó incluso hasta hasta lo que es la Corte Suprema de Justicia el presidente de la Corte Suprema Carlos Fait que bueno sorprendió mucho cuando apareció su nombre porque se tenía otra imagen y la verdad que Carlos Fait bueno es como cuenta este juez que recién decía Vergés que dijo que me llamaron de arriba de la Corte Suprema Carlos Fait me dijo que dejara esto que lo deje aparte de las amenazas y toda esta cuestión y quien está arriba de la Corte Suprema del presidente de la Corte Suprema y una una cuestión política arriba de él estaba el presidente presidente de Argentina Carlos Menem considerado en Argentina como uno de los mejores presidentes bueno por ahí algunos dicen que fue el mejor presidente la verdad que en realidad técnicamente nos terminó de fundir nos comenzó a fundir en su momento pero bueno esa es otra historia y más arriba de esto teníamos contactos internacionales tenemos esta secta tenía contactos en Estados Unidos esta secta tenía sedes en Chicago en Las Vegas que ahora están en todo está bajo investigación todo esto está bajo investigación y se cruza con otros organismos lo que tiene que ver con los derechos humanos estaba por ejemplo aparte ya nombré la parte de la justicia al presidente Menem que bueno tenía a sus funcionarios implicados y algunos nombres reconocidos incluso a nivel internacional como es Adolfo Pérez Esquivel un premio Nobel de lo cual ya hubo un pedido un pedido para que se le retire el premio Nobel porque él fue parte de lo que es el encubrimiento de esta secta ya que algunos otros personajes de renombre en el ámbito de derechos humanos y estamos hablando como bueno Estela de Carlotto bueno un periodista Osvaldo Bayer y estamos hablando Estela de Carlotto vinculada con los que son las madres de Plaza de Mayo que son los que son una organización que defendía que buscaba a sus nietos y a sus hijos desaparecidos durante la última dictadura militar que bueno pobres fueron víctimas del terrorismo de Estado dicen ellos y en realidad no fueron terroristas ellos fueron terroristas subversivos que se enfrentaron al poder en ese momento al poder militar y es una guerra en una guerra vos bueno o muere el militar o muere el terrorista subversivo punto y estas organizaciones de derechos humanos se vincularon con el kirchnerismo el kirchnerismo acuérdense a principios de este siglo a principios de los 2000 2002-2003 ya comenzaba a surgir y comenzaban estas relaciones estos vínculos como por ejemplo con estas organizaciones de las madres de Plaza de Mayo con periodistas vinculados a todas estas a estas búsquedas de justicia tenemos a un fiscal que ya falleció que también apareció que era apoderado luego fue apoderado de esta organización delictiva de esta secta el fiscal de las juntas militares que fue el que enjuició a los militares de la última dictadura militar en Argentina Julio Estrasera y bueno hoy después de saber todo esto uno ya más o menos se da cuenta que estaba del lado correcto en la historia en ese caso en mi caso yo pienso menos mal que bueno muchos sabemos que no tendríamos que apoyar y ya sabemos desde hace muchísimo tiempo lo que son las organizaciones de derechos humanos encubridores hacen negociados con estas organizaciones delictivas lo peor es lo peor es decir utilizan son y bueno se están mezclando muchas cuestiones y otro que apareció fue alguien que integró la Corte Suprema de Justicia en Argentina un integrante de la Corte Suprema Zaffaroni también todos ellos firmaron pusieron sus firmas están los documentos presentados desde los años dos en adelante y bueno tengo las firmas delante mío y aparece y uno dice bueno la verdad que esta gente es el mal realmente forma parte de una gran organización criminal delictiva corrupta de la peor basura que puede existir en Argentina que hoy sus nombres por suerte están están presentes junto con bueno la enjuiciada Cristina Kirchner y estos personajes tenían vínculos directos con el kirchnerismo en sus ideas de los derechos humanos de no volver al terrorismo de Estado de enjuiciar a los militares y que vayan presos de por vida y bueno todas estas cuestiones y toda esta mentira en la que se ha estado viviendo en Argentina se está se está cayendo o sea se está cayendo toda esta toda esta falsedad con la que por suerte algunos privilegiados quizás yo me considero en ese sentido porque por suerte pude ver desde muy chico que esto algo mal algo olía muy mal y bueno y de allí nos pasamos a a a los vínculos que tenía con esta secta con Estados Unidos organización que vinculaba con época de Bill Clinton y todo uno va diciendo y todo cierra viste ya nos ya nos dimos cuenta ya sabemos para qué lado vamos ya sabemos quién es Bill Clinton porque él intervino directamente le envió un memo a el presidente de Argentina Carlos Menem en referencia a esta secta todos encubridores de lo que era esta organización y también fueron Estados Unidos organizaciones de derechos humanos que fueron Estados Unidos a buscar la defensa de esta de esta organización bueno esto está todo documentado por suerte se puede observar todos los implicados los nombres cada uno nombre y apellido para la resistencia radio yo hice un artículo donde se figuran todos los nombres y quizás todavía quedan muchos más este incluso congresistas de Estados Unidos como decía recién y también famosos porque también está la otra cuestión los famosos que han intervenido y alguno de ellos que ha sido nombre y ha sido tendencia en los últimos días como ya sabemos el famoso cantante Placio Domingo y ese es el primero y faltan muchos y faltan muchos más esto era bastante él cae porque hay un audio un audio donde lo graban y se escucha se lo escucha él bueno pactando una reunión una reunión y con uno de estos integrantes de esta secta y bueno sacarle dinero a cambio de bueno la justicia va a determinar a cambio de qué es el dinero y por qué cuáles eran los negociados recordemos que se durante lo que se fue el allanamiento se encontraron más de 400 mil dólares por un lado unos casi 600 mil dólares en otro allanamiento se allanaron varias residencias varias propiedades bueno este también hay propiedades y hay parece inmuebles en Estados Unidos intentos incluso de compras de departamentos en Estados Unidos en algunos lugares esto está todavía bajo investigación había un incluso metido un miembro o parece un hombre vinculado a la iglesia un un cura un sacerdote no recuerdo acá había hay nombres por todos lados es decir y y bueno ahora con esto que se ha destapado tenemos una investigación en curso que que bueno dará a ver nos dará a conocer quién es más está implicado que caiga quien tenga que caer y por suerte se da en un momento oportuno bueno por decir otra cuestión esta secta se quedaba con el dinero de estos integrantes de esta escuela que incluso donaban propiedades o hacían aportes de hasta 10 mil 10 mil dólares por mes para para poder ascender en estos en esta escala jerárquica de estos niveles que les contaba recién creo que eran 7 niveles y para ir ascendiendo bueno se llamaban creo que esos ascensos apóstoles genios cuestiones así eran los nombres que se les daba y bueno había también en los allanamientos se incautaron como decía casi un millón de dólares medallas de plata colección de videos de VHS con escenas explícitas este bueno había había digamos cómo dar el curso toda la preparación bueno todo esto que se fue que que bueno vamos a ir sabiendo incluso con el paso del tiempo pero ya es un primer primer es un inicio muy importante y estos nombres de estas personas que que bueno la verdad que da mucha da gusto que hayan caído y que estén presentes y que estén en una lista como encubridores estos criminales que utilizan los derechos humanos para para sus beneficios propios para sus beneficios personales la una de las políticas que habló acá una de las diputadas muy muy conocidas Victoria Villarruel la la compañera de Javier Milei fue una de las pocas y yo creo que fue la única más directa en expresarse respecto al tema porque ella bueno ella tanto tiempo que viene luchando contra estas organizaciones de derechos humanos que lo que hacen es encubrir y proteger a los que han sido terroristas los que han sido criminales los que han secuestrado y han matado gente durante la época de la dictadura y y bueno y que quedan como en la historia gracias al kirchnerismo como si fuesen santos luchadores este bueno que luchan por sus ideales y la verdad que lo que en realidad eran unos delincuentes criminales que mataron niños que mataron personas que mataron bueno y actúan como como terroristas vestidos de civiles la verdad eso esa es la es la gente que defiende esta organización este tipo de organizaciones de derechos humanos que a su vez defiende este tipo de organizaciones estas sectas vinculadas a a bueno estas prácticas como les decía recién ¿no? de trata de vinculadas al sexo vinculadas al al abuso al abuso sexual a coaccionar a a las personas a quitarles de dinero bueno y y están metidos todos y están metidos todos y la verdad que es es muy bueno que se sepa lo que ha sido la democracia en Argentina en estos más de en estos poco más de 30 más de 30 años y que han sido de democracia que la verdad que más que algo bueno ha sido una verdadera un verdadero calvario y ha estado a mucha gente sufriendo uno va a parecer que está reivindicando la dictadura militar pero la verdad mira hoy en día mucha gente ya piensa y en aquella época con los militares estaba mejor por lo menos no había tanta esta joda no existía esta esta porquería no existía no que coincidencia que todo surge gracias a la democracia y gracias a todos estos líderes incluso un premio nobel de la de la paz como dije que como es Pérez Esquivel la verdad personas que han sido veneradas en los últimos años y que a uno le decían no como vas a estar en contra la verdad que no podés estar en contra de esta gente gente de bien y la verdad que en los últimos años nos hemos dado cuenta que hemos tenido razón algunos hemos tenido razón y la verdad que merecen ser condenados ya sea por la justicia o sea por la sociedad y que sus nombres queden escritos por el resto de la historia para que nunca más se vuelva a cometer como ellos dicen el nunca más a las dictadoras militares bueno el nunca más a este tipo de delincuentes criminales como la vicepresidenta también cómplice y el resto de los encubridores y de la justicia y de la misma corte suprema que estuvo implicada bajando líneas diciendo deja esta causa qué clase de democracia qué clase de en qué clase de gobiernos y en qué clase de sistema hemos estado viviendo hemos estado viviendo en los últimos años y en los últimos tiempos no solamente en Argentina porque acá hay otros países implicados a nivel internacional no solamente Estados Unidos pero esto cuando se siga continúe y se continúe destapando nos vamos a enterar de muchas cosas más Plácido Domingo Plácido Domingo fíjate que es curioso de que siempre cuando un bueno cuando una persona mediática se ve envuelta en ese tipo de situaciones trata de lavar su imagen haciendo algo religioso por ejemplo ya sea que voy y le canto a la virgen aquí en México es muy común eso creo que también hace tiempo Plácido Domingo compuso algo para la virgen de Fátima algo así entonces como que es algo muy común digo no sé lo veo algo bastante frecuente los aliades prácticamente como que se exhiben haciendo eso o sea tratan de eximir sus culpas sus delitos a base de no nosotros los hombres somos los malos porque hablan desde el interior de la porquería que traen adentro en ese sentido por ejemplo bueno tocando a temas de actualidad también hablando de lo que dice de lo que dice Abraham tenemos el caso de Shia Shia Leboff que prácticamente ahorita ya todos lo traen en boca de todos porque se se convirtió al catolicismo y empezó a hablar de Pío y todo eso pero dejando de lado toda la basura que había hecho en los años en los años anteriores como si eso lo eximiera de toda la porquería yo prácticamente soy escéptico de él yo siento que lo está haciendo prácticamente para eso para lavar su imagen para que porque dice no tengo ya trabajo en Hollywood no me están no me están pelando voy a agarrar el lado católico para ir medio agarrar hacer alguna película religiosa para volver a retomar mi carrera bueno en el sentido retomando el tema de Ramiro aquí en México obviamente México va a terminar embarrado en ese escándalo también porque dejamos de lado prácticamente y estos son los hechos México es el exportador número uno de tráfico de menores hacia Estados Unidos y hacia otros países ¿por qué? porque prácticamente vivimos en un país sumamente en conflicto llevamos 12 años no 16 años casi envueltos en una guerra en una guerra contra el narco que hemos perdido se ha perdido prácticamente vivimos en un narcoestado donde lo que pasa ahorita en Argentina esas investigaciones tan bien elaboradas y todo no se podrían dar en México porque prácticamente o matan a los reporteros o matan a los fiscales o matan a los investigadores los descuartizan descuartizan a sus familias o sea acá es una es una porquería ayer ayer estaba leyendo que encontraron un canal a una conductora por haber este por haber hecho algunas denuncias en el gobierno de Sinaloa y prácticamente ayer también justamente AMLO iba caminando muy alegremente al lado del gobernador de Sinaloa entonces es una porquería aquí por ejemplo tuvimos el caso de la secta NX IVM donde una ex candidata a la gobernación a la gobernatura de aquí de mi estado de Nuevo León estuvo muy metida que bueno el hijo de Salinas tenía nexos con una pareja que eran muy amigos de Salinas de Gortari el hijo de Salinas Emiliano Salinas también resultó involucrado tuvimos el caso también de Nazón de la famosa secta de la luz del mundo eso es un tema también para tratar muy muy escabroso porque creo que no sé si en Argentina haya esa iglesia Ramiro los de la luz del mundo no la escuché pero no me extrañaría que haya pasado por acá o haya alguna ahí fíjate hay videos o sea se comprobó él sí encerró en Estados Unidos creo que le dieron una condena de veintitantos años hay videos donde él está practicando el sexo con menores de edad y prácticamente todavía fíjate yo vivo a dos cuadras de una iglesia de esas y todos los días paso y hay una pancarta que dice salve el Nazón o sea todavía traen el fanatismo les lavan tanto el cerebro que piensan que también le están haciendo prácticamente un juicio religioso a su líder donde las pruebas existen más de dos mil videos encontraron sí exactamente tenemos el caso de la famosísima laptop de un conocidísimo actor en Estados Unidos hijo de un perdidísimo presidente donde fíjate que curioso a Trump prácticamente Trump viva Trump ojalá que gane en el 2024 prácticamente le hacen como una especie de millennio también o sea un juicio ha sido abierto donde le tratan de buscar hasta en los calcetines a ver si encuentran algo y oh sorpresa no han encontrado absolutamente nada o sea ya lleva una semana y media de lo de la redada en 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 su en su en su domicilio prácticamente no ha salido nada andan viendo a ver que le meten y al hijo del presidente y el presidente actual que ya se le están destapando toda la olla por ejemplo hace días también el caso de Mark Zuckerberg donde donde dijo que prácticamente confesó que el FBI le había hablado y le había hecho todo lo del tema de esa laptop no me lo toques ponle que es tu información falsa a pesar de que ya sabían que había que había esos o sea que estaba documentado entonces en la justicia como en Wikipedia también si tú buscabas laptop de Hunter Biden decía es una teoría de la conspiración y si tú cambiabas si tú editabas en Wikipedia y ponías material no solamente te lo tumbaban sino que podían hasta levantarte a ti un tema ahí por difamación o sea es una cuestión muy muy fuerte en ese sentido vemos que prácticamente las autoridades y como bien lo dice Ramiro o sea en esta investigación de la secta en Argentina prácticamente las autoridades están involucradas o sea hay un compinchamiento de toda esta porquería de basuras humanas que prácticamente no sirven para nada y en ese sentido también permítame bueno mientras Sergio también me gustaría comentar un poco acerca de lo que decías de las dictaduras fíjate que aquí en México también es algo muy común que en su momento allá en el 2012 para para las elecciones presidenciales la mayor mucha gente anhelaba el viejo PRI porque el mayor desarrollo económico del México vamos a llamarlos entre comillas democrático se dio durante la presidencia no sé si por ahí lo lo conozcas de Gustavo Díaz Ordaz Gustavo Díaz Ordaz obviamente era un tipo era un tirano este obviamente del PRI duro pero en su gobierno se dio un crecimiento explosivo de la clase media hubo condiciones muy favorables para muchos sectores tú salías de la universidad ya salías con un muy buen trabajo te iba bastante bien había estabilidad económica había estabilidad en cuanto a seguridad entonces mucha gente dice bueno volvamos prefiero eso prefiero este un gobierno totalitario como el de Díaz Ordaz que me dé de comer bien que si yo estudio sé que voy a tener un buen futuro que ahorita que entre comillas tenemos un país democrático pero estudio no me alcanza para nada tengo una maestría la maestría a veces me juega en contra porque no me quieren contratar porque estoy sobrecalificado también el modelo educativo que tenemos está obsoleto la seguridad es un asco la salud es un asco pues oye sabes que pues si yo es la eterna cuestión ¿verdad? o sea pues si yo puedo ceder un poquito de mi libertad que bueno que no tenemos mucha si podemos ceder un poquito de mi libertad para que me dé seguridad pues sí va al canje pero el problema es de que ya a estas alturas tú cedes algo y no obtienes lo que esperas o sea cedes tu libertad y te quedas sin libertad y sin seguridad lamentablemente ¿verdad? y pues bueno ya vamos ya casi lo que peleaban los es lo que peleaban los defensores del famoso aislamiento ¿no? de que ellos decían que no debemos de hacer nuestra libertad por la salud y se quedaron sin libertad sin salud y sin comer prácticamente bueno ya que se me andaba calentando pero bueno para retomar el tema entonces Ramiro ya hay ya hay unas condenados en ese en esta investigación o la investigación todavía va a tomar va a tomar tiempo este ¿qué se espera para para este para este juicio de esta secta? y bueno comentabas ¿no? que hay que hay más involucrados entonces en el sentido de que también tanto una gran parte del kirchnerismo y obviamente lo que yo siempre digo aquí en México ¿no? bueno y en los lados que tenemos política mexicana derechos humanos amnistía internacional toda esa basura debería debería ser expulsada de todos los países quien la quiera tener de ahí de engendro que lo haga pero prácticamente yo soy partidario de correrlos derechos humanos amnistía internacional la ONU la OMS toda esa porquería que cree dictar lo que es bueno para un país cuando ni siquiera ellos viven en ese país y aparte de eso vienen a aprovecharse por ejemplo en el sentido de África todos los casos también de abusos infantiles que hay de gente de la de gente de la ¿cómo se llama? de la de los niños ¿cómo se llama? UNICEF la UNICEF que justamente creo que ustedes lo tocaron en una noticia Ramiro sobre que la UNICEF en ciertos países lo que hacían lo que hacían altos ejecutivos era decirles a los niños que les cambiaban comida y planes para comer a cambio de sexo o sea una prácticamente una aberración o sea jugando con el con el hambre y con la miseria de los niños ya deja tú de las personas ¿no? porque como en Cuba que una una chica no sé de 30 años se prostituya por un pan pues bueno pero o sea hacer celoso un niño a una niña prácticamente una porquería entonces en ese sentido ¿qué se esperaría en este en ese entramado en este juicio? Sí hay ahora hay algunos detenidos obviamente el líder de la secta 84 años no va a ir preso en la cárcel común va a ir seguramente en todo caso una domiciliaria y hay otros implicados también que están detenidos creo que son aproximadamente también 20 personas que están detenidas que son integrantes digamos formaban parte de la organización de esta organización cumplían distintas funciones luego el tema de los personajes estos que nombré recién personajes nombres importantes bueno están están los nombres importantes como como ya con sus firmas o sea con pruebas y todo no significa que vayan a ir presos porque bueno por distintas razones no significa que vayan a ir presos pero ya en este caso lo importante es que se haya salido la historia lo importante es que que sus nombres estén que aparezcan que no puedan salir a la calle sus nombres sin que alguien los mire y digan encubriste una secta y bueno y formabas parte de esto digo que queden esas organizaciones de derechos humanos en la mente de las personas como algo negativo como algo malo que en realidad o sea que se enriquecieron que lo utilizaron para sus beneficios que que realmente no hicieron ningún bien y y y cobraron del Estado por cierto porque estas organizaciones cobraban parte del Estado dinero del Estado por distintos motivos por ejemplo en el caso de los desaparecidos de la dictadura cobraban dinero del Estado porque bueno como fue terrorismo de Estado el Estado tiene que darle un resarcimiento económico porque fue el Estado el responsable de la desaparición de la muerte de tal o cual así que lo importante siempre es bueno que se empiece por algo como como el juicio contra la vicepresidenta todo suma todo suma y que bueno en estas instancias donde la situación económica es difícil bueno si fuese una situación económica súper favorable y por ahí muchas veces la gente piensa con el bolsillo digamos piensa con el dinero bueno tengo dinero y no me interesa nada más y bueno por suerte no debe ser así no debe ser así y por ahí quizá así está Occidente Occidente está así por ese tipo de pensamiento Occidente está así porque en esta decadencia generalizada porque nos han inculcado estas ideas nos han hecho así y en parte uno cada uno es responsable porque todos tenemos un libre albedrío todos tenemos la posibilidad de elegir todos tenemos el acceso a la información hoy en día en un celular en vez de estar viendo Netflix no sé lo que sea pavadas digamos uno puede estar interiorizándose en lo que ocurre en su patria en su país con sus gobernantes con lo que es esta situación decadente la democracia como hemos visto en los últimos tiempos donde se habla de fraude de las elecciones fraudulentas de tal país de tal otro de Estados Unidos los allanamientos a Trump bueno viste todo lo que estabas diciendo recién todo va dentro de en una misma bolsa y hay que ser responsable uno mismo en la medida que se pueda pero también es cierto que es mucho más fácil cuando hay un gobernante cuando hay un líder y a esta altura la verdad que venga de la democracia o venga de alguien que tiene coraje y se planta en el poder como alguien con coraje o alguien realmente intachable quizás o un personaje muy influyente como Bolsonaro como Donald Trump que realmente eso sirve ayuda con un líder realmente es mucho más importante y ayuda a su sociedad a pensar a que el líder te diga mirá mirá lo que ocurrió en tal lado mirá tal revisá tal cuestión denuncio a tal organización y esa persona ya tiene una base la persona tiene una base el ciudadano tiene una base para decir bueno a ver dice esto voy a investigarlo yo ahora si vos tenés un delincuente si tenés un criminal si tenés un corrupto en el poder y te va a salir con el verso y con el discurso con traje y corbata con saco y corbata y va a decir el típico discurso de siempre quiero ganar las elecciones para darle al pueblo la satisfacción que merece y que se la han quitado el gobierno anterior y viene y luego vienen cuatro años después hay años después depende del país y viene y vuelve a aparecer un candidato que dice exactamente lo mismo y estamos bien digo ha funcionado lo que es la cultura de los derechos humanos de la ONU de todas las organizaciones de la OMS funciona digo eso se financia con dinero nuestro dinero nuestro que podría estar en seguridad que podría estar en alumbrado público que podría estar en una calle que se resquebraja que se destruye por falta de mantenimiento entonces acá en Argentina se ve así pagamos demasiada cantidad de impuestos tenemos una una presión fiscal muy importante y ¿dónde está esa plata? ¿dónde está el dinero? ¿se la llevan todos? ¿para qué queremos el congreso? ¿para qué queremos el congreso? si todas las leyes que se votan son en contra nuestra entonces ¿para qué queremos financiar a esa gente? esas son las preguntas que hay que hacerse hoy en día y bueno uno dirá y bueno ¿qué queda? que la naturaleza en cierto modo decida así como puede aparecer un líder como es Bolsonaro un líder como es Orban en Hungría una líder como es Marine Le Pen en Francia un líder como Donald Trump un líder como Ron DeSantis un Ron DeSantis por ejemplo el gobernador de Florida que dice las cosas como son y sin pelos en la lengua y dice lo que tiene que lo que la gente quiere no solamente quiere escuchar sino que es la verdad entonces las cosas tienen que cambiar y no solamente en ese sentido sino también en la justicia la justicia es la base de lo que podramos decir cualquier tipo de sistema político ya sea de una de un régimen republicano de un sistema republicano o incluso hasta de una dictadura es un es importante que exista justicia para que se tenga confianza en el sistema y parece que aquí voy a ser un poco abogado del diablo porque yo sé que te que más o menos dudas pero ese líder no podría ser Javier Milei por los últimos temas lo veo creo que él está muy mal influenciado por la hermana por su hermana por su entorno la hermana dice que él es muy obediente que él hace lo que le dicen lo que ella dice no lo veo como un líder natural porque como la misma hermana lo dice no es un líder natural alguien que hace lo que la hermana dice y que la hermana se equivoca diciendo no aconsejándole como debería no tocar ciertos temas un líder si bien Javier Milei dijo cosas muy interesantes hace unos años atrás hace varios años y yo coincidía muchísimo y yo decía este es el personaje que tiene que liderar después se fue equivocando es como que llegó a su cargo político y se fue equivocando en distintos temas es un problema que generalmente muchos tienen y por ahí es como si fuesen corrompiendo digamos se van equivocando y bueno eso lo tendrá que lo tendrá que arreglar lo tendrá que mejorar tendrá que dar un cambio hacer un cambio en ese sentido yo ahí podría hacer un poco de defensa hacia él que prácticamente o sea no dejar de lado que o sea en un año prácticamente hizo su candidatura para diputado y ahorita prácticamente en menos de dos años está lanzando su candidatura para presidente entonces creo que él va corriendo y va agarrando lo que puede y obviamente se va a equivocar muchísimo porque sabe que el tiempo le juega en contra porque si no si no es si no es en las próximas elecciones el país se va a ir a la mierda entonces bueno o sea independientemente ya el país está en la mierda pero él sabe que yo creo que otros cuatro años ya no ya la gente no soporta entonces él va agarrando a la desesperada este digo no por defenderlo no va a defender ningún político pero prácticamente yo he visto que de todo el espectro político argentino creo que es el único que ha llevado siempre a la misma línea en el sentido de ser fiel a las convicciones por más de que la hermana ahí medio lo malaconseje pero a final de cuentas creo que creo que te malaconseje un familiar una hermana o algo es mejor que te malaconseje un tipo otro político que prácticamente lo que busca es robar y lo que busca es el beneficio personal si hay otras implicancias también aparte de eso hay comentarios de alguien que formó Carlos Maslatón que también debe ser conocido que bueno él lo acusaba y sacó algunas cuestiones a luz como diciéndole mirá mirá Javier de así la verdad de así que había bolso del dinero para tu campaña parte del financiamiento te lo dio lo puso Sergio Massa Sergio Massa que es el superministro de Argentina en economía y alguien que dice ser peruanista por cierto Sergio Massa dice ser peruanista otro digamos que forma parte de esa pero bueno Maslatón ahorita también está como que involucrado también se le se le encontraron que supuestamente tiene temas con este Larreta y todos entramados entonces están todos entramados yo a Maslatón no lo defiendo pero para nada Maslatón dice ser peruanista liberal yo digo que 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 cara que cara durez que cara de piedra para poder para ponerse a dar estos discursos y a decir esas cuestiones yo soy peronista liberal a ver Perón lo viera si Perón si Perón se levantara de la tumba y viera a todos quienes a estos personajes digamos los ponen en un paredón directamente entonces como te digo acá no sé si el sea yo creo que va a surgir un líder no sé si será Javier Milay que se va a corregir pero quien sea las cosas van a cambiar en Argentina estamos todos en esa mierda en Latinoamérica así que creo que solo es cuestión de saber quién va a salir primero de todo esto no lo cuento Brasil porque Brasil es tema aparte pero y también es importante ver qué es lo que va a ocurrir si le van a hacer fraude o no etcétera y bueno vamos a ver cómo sigue esta historia más adelante pero pero como te digo es muy complicado la cuestión política hay una crisis de representatividad una crisis del sistema que nos representa supuestamente la gente está cambiando está despertando mucha gente no sabe para dónde ir a veces y bueno hay que poner un poco de voluntad propia por ahí y por ahí quizás perder una o dos horas viendo estudiando un poco la situación y bueno consultando preguntando chet qué te parece bueno a mí me pasa que por ahí me preguntan muchas veces qué opinás de esto qué opinás de aquello qué opinás de aquello y bueno yo digo bueno la gente quiere saber esto no pasaba antes entonces uno tiene que poner y dar su granito de arena y aportar así que bueno básicamente es eso hay mucho que hacer por cierto queda muchísimo tiempo quizás no veamos los frutos de todo lo que va a cambiar pero pero hay que hay que terminar con esta injusticia y con este sistema de decadencia con este sistema que lo único que hace es empobrecer porque todos vamos a ser más pobres y va a llegar un momento en el 2030 que no vamos a tener nada y eso ya es la pérdida total de la dignidad del ser humano eso ya es eso ya es ya digamos naturalmente no deberíamos tener lugar en la tierra si nosotros dejáramos que esta corporación digamos maligna en la tierra se lleve acabe con nuestra dignidad con nuestro ser con nuestro ser que somos humanos había una pregunta ahí que no sé si que dice que opinión nos merece Nicolás Morales yo no la voy a tengo una opinión no básicamente lo que puedo decir sobre eso es que él dice cosas de mezcla partes de verdad y partes de 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 historias de opinión de realidad y de desde mi punto de vista incomprobable incomprobable cuestiones bastante tergiversas tergiversas bueno yo yo les diría a todos digo ya sea Nicolás Morales o seamos nosotros sea quien sea independientemente lo que ustedes vean corroborenlo o sea si alguien le dice oye es que el foro de Davos publicó esto bueno va y chécalo corrobóralo que sea así no te vayas por la opinión de nadie o sea yo yo les digo eso porque bueno este la opinión pues es eso es una opinión al final de cuentas de verdad no tiene mucha trascendencia entonces yo aquí le diría tanto en cuanto a Nico Morales y en cuanto a cualquier otro referente o generador de contenido lo que digan nada más corroborenlo así de sencillo no todos los como verdad absoluta investiguen ustedes siempre creo yo que esto les va a dar mayor satisfacción y les va a dar seguridad del que no están diciendo alguna estupidez yo bueno este yo he visto varios videos de él este al principio yo decía bueno este bueno él sí es como que él empezó a seguirlo pero bueno no sé si a mí no sé si a ustedes les pasa pero a mí me pasa de que empiezo a seguir a alguien y de repente siento como que ruido o sea empiezo a sentir ruido ruido y luego digo y me empieza me empieza como que a caer mal y luego ya después ya no ya no ya no ya no puedo ver nada de él porque es como que una especie de o lo quieres o prácticamente lo alejas y con Nico me pasa eso o sea de que no lo puedo tolerar o sea no sé es algo es algo que me pasa a mí es mi opinión no estoy diciendo que no lo toleren simplemente digo eso no 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 o sea de que cuando alguien me genera ruido y justamente siempre o sea casi siempre pasa de que llego a tener la razón de que o sea me empieza a generar ruido lo dejo de seguir y al poco tiempo hay un escándalo que ya ven pero bueno este creo que tiene buenas ideas yo le hice a la raza que votó por AMLO sí sí bueno también cuando voté por él que mal hice este ya me empezó a generar ruido pero como yo iba en la corriente bueno dije bueno ya ahora yo pecador yo pecador sí 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 bueno claro muy bien bueno pues ya ya nos llevamos casi dos horas está interesante el tema hay mucho mucho de dónde de dónde sacarle es como cuando empiezas a caer un hilito ya ya no te puedes detener pero bueno ya para ir cerrando igual ya para que la audiencia ya se levante imagínate ya están ahí alguno este sentado también dos horas este para que se levanten y descansen bueno Ramiro alguna conclusión que te gustaría por aquí darle a la audiencia ya para que nos vayamos este despidiendo no la conclusión bueno yo la hice en realidad anteriormente hace un rato me parece que esa fue la conclusión y hay que tener cuidado sí remarcar eso que siempre hay que tener cuidado con con cualquiera siempre yo por ahí leo alguna información algún lo que sea información un tweet una noticia y bueno me tomo el tiempo no es que la creo ni la tomo y bueno digo si me interesa voy a investigarla yo por mi cuenta voy a hacer mi investigación que lleva algunos minutos pero si uno quiere salir de esta de este sistema digamos donde uno está atomizado y hiperestimulado de información bueno tiene que relajarse tomarse un tiempo para ver nunca es tarde para conocer la verdad nunca es tarde y y y bueno lleva el tiempo que tenga que llevar que se le puede emplear del del día a día de cada uno y y bueno todo todo va a tener su su fruto después digo estamos para algo estamos acá para trascender salvo que uno crea que venimos nacemos este vivimos y morimos y se acabó absolutamente todo yo no creo que sea así yo creo que acá tenemos un trabajo que hacer para luego poder trascender en otro en otro sentido es decir y y cada uno tiene sus cualidades sus 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 fuerzas sus debilidades y y tenemos que estar todos juntos aunque tengamos alguna diferencia todos tenemos un objetivo en común que es o por lo menos entiendo yo que con quien con quienes me relaciono todo es el objetivo en común es que esto cambie que aportemos lo que podamos desde nuestro lugar y lo que la gente quiere es vivir de la mejor manera dignamente vivir dignamente que no tenga que estar preocupada por cuestiones económicas por cuestiones inflacionarias por cuestiones de una guerra que se libre en otro lugar que no tiene nada que ver pero que eso me afecta que no tenga que ver este que no tenga que sentir miedo de salir a la calle que no tenga miedo del futuro porque bueno ya sabemos el foro económico mundial hay algunos personajes ahí que como Yuval Nova Harari que dice que el futuro no nos pertenece el futuro no nos pertenece al ser humano porque nosotros los seres humanos dejamos de ser pasamos a ser nada al lado de las máquinas que son las que van a tener el manejo de la construcción del futuro en el sentido de la producción de las industrias y bueno el ser humano no es nada dicen ellos entonces yo creo que no somos que no es así creo que somos algo y que y que tenemos que trabajar por eso día a día aunque aunque todo tiene un costo obviamente pero esto después las recompensas vienen al final y estar unidos y estar unidos por esos ideales aunque por esos principios aunque tengamos alguna diferencia lo resolvemos después eso es parte de la vida simplemente eso es todo muy bien muchas gracias Ramiro antes de acabar agradecerle a Ramiro obviamente el haber aceptado creo que creo que bueno ya hay un poco un poco de amistad un poco un poco de relación le agradezco inmensamente también por ahí igual y igual y después armaremos un live para hablar sobre el peronismo voy a tratar porque supuestamente me había dicho que sí este Nicolás Márquez armar un live hablando hablando más o menos sobre eso entonces voy a tratar de que se pueda que sea con Nico y con Ramiro para que prácticamente te Nico 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 Márquez tiene una opinión diferente al peronismo a veces digamos tendríamos que hacer una comparación pero pero bueno él 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 cree que el peronismo es todo lo malo que estuvo en Argentina yo no creo que sea así de ninguna manera pero entonces estaría mucho más interesante tienes sangre estaría interesante un poco de no de roce sino que obviamente llegar a ciertas conclusiones porque es interesante lo que más que nada más que nada me gustaría tratar eso en el sentido de que prácticamente es como el PRIismo el PRI prácticamente gobernó 70 años y fue a base de eso a base de ir cambiando su metodología no con una con una entidad o sea bueno con un personaje como fue Perón pero sí a base de una revolución que prácticamente terminó en una en una desvolución de de todo de todo de todo México entonces estaría interesante hacer como una especie de paralelismo y más o menos describir las dos las dos los dos engendros engendros políticos de tanto de México de Argentina y bueno ya concluyendo muchas gracias Ramiro gracias Abraham por estar también aquí espero que se puedan seguir otros lives y bueno termina Abraham sí claro igual nuevamente le comento a la gente que pues ahí pueden seguir a Ramiro en la resistencia radio y pues no olviden por aquí suscribirse dejar su like apoyarnos con algún corazoncito este si les gusta nuestro contenido y quieren que este proyecto siga creciendo y pues como siempre yo me estoy diciéndoles que el socialismo no funciona y que los hechos no les importan tus sentimientos hasta la próxima